¡Gracias! Ya, ¿y no lo has visto? ¿Cómo lo has visto? ¡Has visto que la gente no hay, ¿verdad? ¡Has visto que la gente no hay, no hay, no hay. ¿Y el futuro de la gente? ¿Tiene las cosas, ¿verdad? En principio, ¿verdad? Todo el futuro, pero en este momento, ¿verdad? ¿Y la gente? ¡No, no hay, no hay, no hay, no hay. ¡Gracias! ¡No hay, no hay, no hay, no hay. ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. ¿Y la gente? y al izan de gulako besterio este. ¿Eta hartuko basiéndu usted, ¿serra que ingolizuka ilusiva o serie? Aparte artzea. Ustuera gotea, baten bat ikustu maldita hori haktoreko amaturo no mat, bueno, pues gracias en jolio, aparte artzea, jakita, nero gustan en serie batean egun esela. Errarte, aburro. Un saludo Un saludo Dimungitik. Eta? Luzaisat txoiten hemen edo noizetorrizaak? Ba, ni zeirak eta amartan edo eldunase gutxi baera, esike ikusten dozu. Ba, laburdu, edo iaia horri. Eta medesiko duzu guzte? Bai, 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 ya horre bote agatike bakarrik, hori guzti bai, guzti beste dana iamartzen dozte. Eta zer egultzatu zaitu, jaraitza ia zea, zer iana eta... Ba, bai, bai, imagineu. Etxean, bo, helengo bostet baladak dekotez, eta oin nezai garna, bo, iaik ikustetekot, baina elosteko. Asi que imagineuz, eta arduko basint duztek, istan ilusikaz, da, no? Bai, bai. Ba, dintxo, horre bote agatik bakarrik. Esperantzakitakos. Hori, galtzen denaz genegoa usada. Ie, bai, sorte badalokan, da, gertzen asen horrean gizea, bo segundu. Ilusio handi egon dizu behar? Bai, gustatzen zaipillo ba. Jarraitza ia zea. Jarraitzele, jarraitzele, jarraitzele. Ez lego ketxarto horre, bo segundu da gloriokitzea. Eo.. Durango egin? Eta nuenzit burit Одz jegar? Eta... Artu emadzit horre izan durt,, enten daoa asti ditanen aldera. ¿Tienes que yo he matado por eso? Bueno, me gustaba eso. Sí, sí, sí. ¿Esta es suerte? ¿Esta es suerte? ¿Esta es suerte? ¿Esta es suerte? Sí, sí. ¿Esta es suerte? Pues sí. ¡Mira, sí, sí, sí! ¡Para mí, ja! Pues bueno, no hay como ruido de un galán, ¿no? Ciszentomun. Bueno, no hay pues, no hay como ruido del año, pero el que no hay un agujero, pero el que se es donde, sí, no hay nada más difícil de ser. Por eso nos vemos como ruido de esa zona. Supongo que ahora, siempre nos vemos. O sea, no hay confianza. Bueno, no hay confianza. O sea, es algo profesional. Esto es algo. En general, la cultura es súper atento. En plan, esto es algo asterque. Es algo, ¿ves? Sentimentos. ¿Eso es como sensación? O sea, tranquilo. 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 Ya en inglés. Según asalmente, en la historia se ha convertido en la historia. Ustedes, ¿me pasa como? Laguna ekin yotas, ¿de bai? Y bueno, es el que se hace. Laguna ekin, y la historia de los que nos quedamos. Y hay que estar en el mundo. Y hay que irse a nivel de la historia. Y hay que estar en la historia. Y bueno, ¿cuál es la historia? Y bueno, ¿cuál es la historia? ¿Tiene que ser la historia? Bueno, hay que ser la historia de la historia. En los que nos quedan en la historia. Además, nos quedan en la historia. y algunos de los carreros, en verdad, favoreles y... Necesitamos que a Cristal, ya que hagan bien. ¡Ostras! ¡Azquene harto!